No, Shakira llegó a México. Como inicio de su gira fijación oral, la colombiana sostuvo una conferencia de prensa con los medios de comunicación donde se mostró muy accesible y contestó de todo. Primero nos platicó acerca de su labor altruista por medio de su fundación Pies Descalzos y nos reveló que tiene en puerta un proyecto artístico para recolectar fondos y ayudar a niños pobres de Latinoamérica. Sueño con poder construir muchas, muchas escuelas para nuestros niños, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Es un proyecto que involucra a muchos artistas. Afortunadamente hay un gran interés. Algunos de esos artistas, como tú lo acabas de mencionar, es Juanes, otro es Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Whitecliffe también va a estar presente en representación de Haití, que es uno de los países más empobrecidos de nuestra América Latina. Bueno, en representación de México va a estar Alejandro Fernández también involucrado, Diego Torres y todos los que se quieran sumar. Después se dio el lujo de contarnos acerca de sus proyectos personales y por supuesto de la tan esperada boda de Shakira con su novio argentino. Sueño algún día también con tener hijos y mi familia propia. Sueño con tener muchos perritos y gaticos. Sí, animales de todas clases, porque realmente me gusta mucho la naturaleza. El anillo, sí, este es mi anillo de Compromise. Pero pues no, no hay una fecha en este momento. Lo que sí te puedo decir es que me lo dieron hace cinco años ya, así que... Shakira por acá. Espero que no tenga fecha de vencimiento. Continuando con las fuertes revelaciones, una de las dudas que más acechaba a la cantante fue aclarar el malentendido con el salsero Jerry Rivera por culpa del éxito Hips Don't Lie. Como se dice, las trompetas, los cuernos que hay en la canción de Hips Don't Lie ya habían estado, habían sido parte también de una canción de hip hop. Entonces, esta no fue mi idea. Ese pedacito, ese fragmento de canción que además ya había sido usada en una canción de hip hop. Obviamente Wycliffe no conocía quién era Jerry Rivera. Entonces, cuando yo escucho esto, este fragmento musical, le digo, eso no es de ninguna canción de hip hop, eso es de una canción de salsa que he bailado desde que tengo 13 años. Entonces me dice, ¿cuál? ¿pero cuál? Entonces, claro, él me mostró la canción antigua de hip hop que tenía ese fragmento, la canción de hace como 10 años, y yo le mostré la canción de Jerry Rivera. Al final Shakira compartió con nosotros sus siete nominaciones en la próxima entrega de Grammys Latinos, llegando a consolidarse como una de las cantantes con más éxito y reconocimiento en el mundo. Y con estas imágenes, regresamos a los estudios de Escándalo TV. Y con estas imágenes, regresamos a los estudios de Escándalo TV.